Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Hidroituango en Jaque, la constructora con concreto fue admitida por parte de la Superintendencia de Sociedades a Reorganización Empresarial. Esta empresa hace parte del consorcio CCC Hituango, que construye el proyecto hidroeléctrico del mismo nombre en las obras civiles como la presa principal y las obras subterráneas. El día de ayer, otra empresa del mismo consorcio se acogió también a reorganización, Coninsa Ramonacci. Esto podría tener un impacto en el desarrollo del proyecto de generación más grande del país, que pondría en riesgo su entrada en operación el próximo año y generar tensión en el sistema eléctrico nacional. Se está a la espera de que la Contraloría General se pronuncie ante los recursos de reposición y apelación de más de 27 personas jurídicas y naturales que fueron vinculadas a un proceso de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos y dentro de las cuales se encuentran estas dos empresas. Todo parece indicar que lo único claro es que el consorcio, en el que también participa la brasilera Camargo Correa, no terminaría las obras del proyecto y EPM tendría que buscar nuevas firmas constructoras que finalicen la obra. Esto podría generar un retraso de entre seis meses y un año. El nuevo Campín. Hoy fue presentada una alianza público-privada que busca transformar el estadio y entregarle a la ciudad un nuevo espacio de cultura, entretenimiento y gastronomía alrededor del Estadio Nemesio Camacho del Campín en Bogotá. Se trata de Esencia, un proyecto liderado por ocho compañías que se viene desarrollando desde hace un poco más de cuatro años y en el que en los próximos días entregarán la iniciativa a la Alcaldía Mayor a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, para su aprobación definitiva. La inversión supera los 260 millones de dólares, casi un billón de pesos, y la construcción dura cinco años y medio. Luego de 30 años, el proyecto revierte al distrito. Caxor Group, fondo de inversión asiático, manifestó su deseo de financiar parte del proyecto con un monto de 170 millones de dólares. La filial de JP Morgan en el Reino Unido también ha mostrado interés, al igual que un fondo de inversión español. En Colombia, Findeter entregó una carta de intención por cerca de 560 mil millones de pesos. ¿Qué dejó el balance de la gira del presidente Duque por Estados Unidos? El presidente Iván Duque Márquez presentó un positivo balance de su visita oficial a Estados Unidos, donde tuvo una agenda con organismos multilaterales de crédito y reuniones con bancos de inversión que han acompañado a Colombia en proyectos estratégicos. Con los organismos multilaterales, avanza una estrategia de financiamiento, por ejemplo, con el Banco Mundial, con un portafolio para el año 2022 de cerca de 2 mil millones de dólares y con el BID se analiza un paquete de crédito que puede estar por el orden de 750 millones de dólares que podría ascender. ProColombia en Estados Unidos tiene previstos, con el sector privado estadounidense, compromisos de inversión por 2 mil 300 millones de dólares para acompañar 11 proyectos estratégicos en el país, los cuales generarán miles de empleos. Además de sus intereses en infraestructura, Goldman Sachs y JP Morgan también manifestaron su interés en participar en todos sus vehículos de financiamiento verde en la Estrategia de Colombia para llegar a ser carbono neutral en el 2050, la reducción del 51% de la emisión de gases de efecto invernadero y en lograr que el 30% del territorio se convierta en área protegida. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3 mil 726 pesos con 64 centavos. El precio del petróleo Brent se ubicó en 83 dólares con 30 centavos por barril, mientras la referencia WTI en 80 dólares con 55 centavos por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Cemex Latam Holdings y las de Bancolombia, que se valorizaron 1,43% y 1,41% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Conconcreto y Celsia, que retrocedieron menos 10,19% y menos 0,68% respectivamente. En otras noticias, más de 3 mil 800 nuevas habitaciones hoteleras tendrá Colombia. De acuerdo con cálculos de ProColombia citando un informe de la firma Colliers International, este año se abrirán más de 3 mil 865 habitaciones en el país, lo que representa un incremento del 80% frente a 2020, cuando se estrenaron 2 mil 140 habitaciones. Esto hace parte de las iniciativas que ProColombia ha acompañado desde 2018 en materia de hoteles para el segmento vacacional y corporativo, ecoturismo, residencias para adultos mayores y parques temáticos, con inversiones estimadas en 481 millones de dólares y en que, según los inversionistas, su puesta en marcha creará cerca de 4 mil 100 empleos. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.